Vamos a ver dónde estaba el director general de emergencias el sábado y el domingo por la mañana. Si estaba en el centro de mando o no estaba en el centro de mando. Y si no estaba en el centro de mando, ¿dónde estaba? Porque claro, uno no debe subestimar la fuerza de la naturaleza y debe estar trabajando. Y creemos que la señora Proenz, en vez de estar en una falsa mentira del señor Feijó, debería estar aquí, que es donde había un problema, y no en Galicia, donde no había un problema. Simplemente era la escenificación de una no investidura.